Hola que tal amigos, buenas noches, Dios les bendiga a todos, muchas gracias por recibirnos en sus casas, en sus hogares a esta hora cuando doles. Presentamos el super debate, el programa diferente a todos en radio y televisión. En radio estamos de lunes a viernes, 12 del día, 3 de la tarde, en emisora claridad 1020 en el AM de Todelar. Y todas las transmisiones de fútbol por emisora claridad 1020, los domingos en vivo en directo, aquí estamos por Tele Antioquia, TV en grande. Bueno, la jornada muestra hoy que por fin ganó, por fin ganó y salió del sótano, las águilas de Río Negro han ganado 2-1 al Deportivo Pasto, Envigado cayó frente al Huila ayer, en el último minuto le marcaron el gol y perdió. Atlético Nacional hoy descansó, pero ya había adelantado el partido y lo había ganado 3-0 al Tuluá. Y lo aplazaron o lo adelantaron, es que porque hoy había un concierto en el estadio Atanasio Girardot con Paul McCartney. Y Paul McCartney no vende boletas, no tiene, aquí no tiene tanta hinchada y por eso fue un fracaso ese concierto y lo tuvieron que cancelar. Pero si damnificaron a la Nacional, porque era partido y lo tuvieron que montar a la Nacional. Un viernes a las 7 de la noche cuando no va mucha gente, en cambio si lo hubiera jugado hoy, le hubiera ido el doble de gente. Ahí tiene Nacional para que reclame indemnización, para que se vuelvan serios cuando van a montar este tipo de espectáculos. Y el Medellín ayer empató el juego en Bogotá, en el hipódromo de techo, en el viejo hipódromo de techo, en tierra derecha. 2-2 terminó el partido con la equidad. Y bueno, y está chiringueando todavía el Medellín, pero de estos temas vamos a hablar en algunos momentos. Joanita, buenas noches. Hola Rafa, ¿qué tal? Muy buenas noches, me encanta saludarlos nuevamente. Y ya hablamos de fútbol, hablamos ahora de ciclismo. ¿Cómo le fue a Fernando Gaviria en China? Sí señor, Fernando Gaviria pues le fue a ir regular tres cuartos, porque Fernando Gaviria, digamos que llevó el liderato en las primeras tres etapas del Tour de Guanchi. Pero en la primera jornada de la montaña, perdió ese liderato y quedó en la casilla 76 a 5 minutos y 6 segundos del vencedor, el belga Team Wildness. Pero, por otra parte de ayer, Quintana, del equipo de Movistar, es el mejor colombiano de la carrera y ahora se encuentra en la posición número 20 de la clasificación general. Y pues es el nominado para pelear el título en el top 10 de este Tour. Y pues Gaviria quedó en la posición número 59 de la clasificación general. Bueno, pero ganó etapas y además es paisano de Gustavo Osorio, el nombre de la ceba. A ver, y también quedamos campeones mundiales en México. ¿Eso dónde fue? Sí, fue en México, somos campeones mundiales. Pues el equipo de las chicas que vemos en este momento en pantalla son Sara López, Alejandra Usquiano y Nora Valdés, que fueron las ganadoras que vencieron la selección de India. Y quedamos pues ganadores con la medalla en mundiales de tiro en arco en México. Y también vamos a tener que se van a entregar los premios al mejor jugador del mundo. Eso será mañana. ¿Está Messi ahí o no? Está Messi, está Lionel y está Neymar. Pues ahora los premios se llaman Debes porque la FIFA los nombró así desde el año pasado porque ya se separaron de la revista francesa. Y pues ahora este es el nuevo premio donde están nominados los mejores jugadores de fútbol, que son los que ya mencionamos. Están también las mejores jugadoras del mundo, que son Dana Castellanos de Venezuela, Carly Juiz de Estados Unidos, J.A. Martins de Holanda. Y también están nominados el mejor arquero, que es Jim Lauji Buffon, Taylor Navas, Manuel Neuer y mejores directores técnicos son tres. Maximiliano Alegro, Antonio Conté y Cordin Zidane. Bueno, esa será entonces, ahí están entonces Cristiano, Lionel Messi y Neymar. Y Neymar, ahí está, ¿quién ganará? Bueno, vamos a premios, tenemos premios entre las personas que llamen esta noche, vamos a sortear premios, Johanna. Sí, señor, esta noche estaremos sortando diferentes premios al final de la misión, pero recuerden que cuando ustedes llamen deben contestar la pregunta de Rafa Gol, pensando en grande. Les recuerdo, las líneas telefónicas son el 232-4604 o el 018-051-5015, esta línea es gratuita para ustedes que se encuentran fuera de Medellín o fuera del área metropolitana. Esta noche estaremos sortando entre las personas que nos llamen unos espectaculares tenis converse que nos regala Fusion Tiendas. Además en Fusion Tiendas puedes comprar a crédito y sin cuota inicial. También estaremos sorteando este kit de herramientas, Edge Tools, herramientas manuales de calidad. Es un kit súper completo donde tiene múltiples herramientas que usted puede usar para su hogar, para su oficina, para todo lo que usted necesite. Recuerde que en Edge Tools usted puede encontrar más de 10 mil artículos para el hogar, cacharrería, ferretería y decoración para su hogar. Así que debe dirigirse mañana mismo a Edge Tools, herramientas manuales de calidad. Les recuerdo, las líneas telefónicas son el 232-4604 o el 018-051-5015. Y también estaremos sortando unas hermosas billeteras de ciervo marroquinería, piezas de arte hechas cuero. Mujer hombre. Bueno, muy bien. Estaremos sortando esas hermosas billeteras para dama y para hombre, para caballero de ciervo marroquinería. Y vamos a saludar a nuestros panelistas. Le damos la bienvenida al hombre que está monitoreando el chat e interactuando con todos los cibernautas. Los cibernautas también van a ganar premios. Así que estén pendientes. Además porque Don Lavo tiene la pregunta de Rafa Goy pensando en grande en esta noche. Don Elkin, buenas noches. Bienvenido al debate. Hola, Don Rafa Goy, muchas gracias. El saludo muy cordial para todos los televidentes de Antioquia, Colombia y el mundo. Recuerden nuestra cuenta en Twitter, arroba rafagol-linares. Pueden participar a partir de este momento en la pregunta, Rafa Goy pensando en grande. ¿En qué años? Fueron dos. Ahí está la pista. Fue campeón con el equipo atlético nacional. El técnico Osvaldo Sube el Día, técnico argentino, con el equipo verde del departamento de Antioquia. ¿Cuáles fueron esos años, señoras y señores? Otra pista. Uno de ellos fue comenzando los años 80, más o menos por ahí. Y el otro, intermedio de los años 70. A propósito de los equipos antioqueños, hay que decir que Deportivo Independiente Medellín, yo diría jugando un partido aceptable, frente al equipo de equidad, empató dos goles por dos. Y sobre todo con, yo diría, y no es momento para decir que es la impronta del técnico Rescalvo en Independiente Medellín. Pero por lo menos le ha dado la posibilidad de actuar a Daniel Cataño. Me parece ha marcado la diferencia ante la ausencia de Juan Fernando Quintero. Y puede ser un hombre importante del conjunto Deportivo Independiente Medellín. Muchos errores en defensa, la verdad. Queda otro aspecto positivo. Ya se sabe que hay un jugador que cobra muy bien el tema de los penales. Se llama Rodrigo Ramuz Pequiano, todos goles con el conjunto Deportivo Independiente Medellín. Lo problemático para el equipo rojo es que se le acabaron los ahorros y debe ganar el 90, 95% de los puntos que vienen para clasificar a los 8 del fútbol colombiano. Y de Atlético Nacional, yo diría mucha tranquilidad, es cierto lo que dice Rafa Gol. Este partió el fin de semana y después de haberle ganado a los E. Caldas en la jornada anterior, era para por lo menos 25 mil espectadores, pero don Paul McCartney se tiró el partido del verde el fin de semana. Señoras y señores, aquí hay alegría. Ha llegado el superdebate con los temas polémicos del día. Bueno, muy bien, don Elkin Lavoe. Y ahora vamos a la polémica, vamos al debate. Y el debate lo presentamos a nombre del Hotel Dan Carton. Cuando usted venga a Medellín, venga al Hotel Dan Carton. Es un hotel cinco estrellas, amabilidad y excelencia. La vida es un lujo en el Hotel Dan Carton. Y es las mejores vitrinas. Míralas, 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 qué vitrinas, hermosísimas. Su negocio merece una vitrina como esta. Vitrina de lujo, 10 años de garantía, centro comercial, metro hueco, local 107, PBX, 448, 23, 88. Y también a esta hora estamos con Ciervo Marroquinería. Para toda ocasión, regale siempre lo mejor. Ciervo Marroquinería, piezas de arte hechas en cuero. Ahora sí, vamos a la polémica, vamos al debate. A esta hora le presentamos al hombre que no tiene pelos en la lengua, va siempre frente con la verdad. No se le arruga ni le tiembla la voz para decirle cuántos pares son tres moscas. El Nacional goza de buena salud. Pero en esta noche vamos a hablar sobre la campaña, Luciano. Es buena, ¿cómo le parece la campaña? Hay gente que está conforme con Lillos, otros no están conformes con Lillos, pero ahí va Nacional. Y sobre el partido de ayer que ganó el Medellín, donde este muchacho marcó dos penaltis. Es Ramuspe y es una de las asignaturas que tiene pendiente el Medellín. Todo el mundo nota penal, pero este muchacho ayer marcó los dos muy bien. Don Luciano, buenas noches, bienvenido al debate. Buenas noches, señor director. Buenas noches para todas y para todos, especialmente quienes están enfermos o privados de la libertad. Muchachas y muchachos, tengan mucha fe que la fe los va a salvar. No sé si la campaña es mala o es pésima o la hinchada no le gusta. Lo único que sé es que ahí está arriba, ¿no? A usted le gusta. No sé si lo bajaron de pinta ya hoy y ya Lillo entró en la zona del fracaso porque perdió el primer lugar. No sé, pero los que sé. Ah, no le va a gustar a uno estar en los primeros lugares de un evento. No le va a gustar a Usain Bolt estar siempre ganando los 100 metros. Claro que le gusta. Muy aburridor. Ya lo tengo. Pero bueno, como la gente es así, como el público es así, como sobre todo ustedes, la crónica deportiva son así. Sí, pues para mí es una excelente campaña de un señor que acaba de llegar. Es una extraordinaria campaña que cumple el señor Lillo. ¿En qué? En dos meses que está aquí en el equipo atlético nacional, pero bueno, para mí, ¿no? Seguramente los analistas del fútbol dirán que en la ciudad juega muy feo. Y les quiero recordar que el pasado lunes, tres más para la faltriquera verde, tres punticos más para la faltriquera verde, jugando horrible, jugando horrible. ¿Qué hablar así? Jugando horrible. Porque es que, porque es que, once que la llegó tres veces y debió golear a la nacional, perdieron el partido. Hay una realidad. Hay una realidad. Pero es que no les gustó, ¿cierto? Yo no, oiga, yo no se ha dado nadie. Hay una realidad. La cámara me mostró por el areo, pero quiero dejar claro. No tengo que ver nada con el señor. Señor será delito, cualquiera. Hay una realidad. No, es que jugaron muy mal, merecimos ganar. Es que el equipo, yo tengo cuatro veces. Es el Maturana. Dejaste cuatro veces. ¿Y qué producción dejaste? Perdiste el partido con Atlético Nacional. ¿Qué tan raro? Cada que Nacional gana, siempre hay un montón de cuentos montados para demeritar la victoria de Atlético Nacional. A propósito de Atlético Nacional, esto lo voy a dejar en reflexión para los quirománticos. No, ¿por qué para los quirománticos? Para los analistas arbitrales. Arbitrales no, del fútbol. Del fútbol no, de las cosas curiosas. No han notado una cosita. En la era Lillo. No han notado una cosita. ¿Cómo qué? Está circulando en el fútbol colombiano el abrazo Lillo. El abrazo Lillo. ¿Cómo es? Patrioticas, lo eliminó de la Copa Colombia. Fiesta en la paternal. El presidente ya decía, me siente, ya voy para la Copa Libertadores. Lo sacaron por un volado. Pastico, con la ayuda del señor Betancur en pasto, le ganó. Ese fue el día que echaron a Armani en la cancha, primera vez que Armani se sale de la ropa. Le ganó Pastico, semicolero. ¿Usted quiere decir más o menos qué equipo que le gane a Nacional le cae la roya? Usted acaba de decir lo correcto. Santa Fe le ganó. Fue una competencia internacional enseguida. Y chao, papito. Junior le ganó. Fue una competencia internacional. Y todavía no sé si el abrazo lo habrá afectado. El Deportivo Independiente Medellín le ganó. Ojo, que depende de los tres puntos frente a Nacional para clasificar. Ese es el último partido clásico. Es el último partido. ¿Es que el último clásico lo ganamos? Sí. Con las genialidades del Galáctico. Depende. Al que la gente ya quiere olvidar. Depende. Porque ayer se sacó un punto, hombre. Dependen, dependen de ese partido para clasificar. Bueno. Sí, y aquí va a haber un problema. Si Lillo va y pierde, van a decir, claro, le tiró el salvavidas a rescate. Pero le pregunto, González, ¿a usted le gustó el partido de Medellín ayer o no? No, es que a eso voy. Se lo voy a dejar a ellos el partido de Medellín ayer. Sí, pero ¿cuál es su opinión? Es que a eso voy. Tienen razón los directivos de equidad en quejarse, que le meten la mano en el fútbol colombiano. Tienen razón. Ayer otro árbitro, otro año cualquiera para lucirse, le pita un penalti dudoso. Y uno en contra de equidad. Y uno, claro, a favor de equidad, se lo niega. Y ahorita, 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 hace como cuatro meses, cuando acababa el campeonato, le robaron un partido ante el Deportivo Cali. ¿Qué tienen contra equidad? ¿Qué les habrá hecho equidad? Yo no sé qué les habrá hecho equidad. Pero si el presidente de equidad se enoja, tiene toda la razón. Porque esto es muy raro. Ayer un penalti clarito, minuto final, mano de Jonathan Lopera. A la juez que metió la... se iba a cubrir la nalga y la pelota le pegó en la mano. Mano en el área. La mano no fue en Lopera. Tan mano fue. Tan mano fue. Viste mal el partido porque la mano no fue en Lopera. Bueno, de quien haya sido, mano en el área. Ah, de quien haya sido. El árbitro, entonces. Tan mano fue, tan mano fue que se quedaron esperando el penalti. Que no cualquiera se hizo el bodo y siguió caminando por la cancha. Y el primer penalti que le cobra Ramón Espeagonilla, a mí me deja las dudas. Me deja las dudas. El de Caicedo sí es claro y no a mí y contundente. Pero el primero sí es para dudar. Supongamos que haya sido correcto. Le pitaron dos penales al Medellín y le negaron un tercer penal de ese partido al equipo del equipo. Bueno, don Gustavo Osorio, buenas noches. Bienvenido al debate. Usted vio al Medellín, ¿cómo lo vio ayer? Definitivamente, si tiene como posibilidades o no. Sí, vea, Rafa. Primero lo doy, gracias a Dios por todo. Segundo, gracias por el cambio antes de las diez y media de la noche. Adelante, siga, siga. Antes de las diez y media de la noche. Siga, siga. Haga el cambio con Rimula. Esto ya se va a terminar. ¿Ustedes sabían que le apareció un competidor a Lillo? Claro. ¿Ah? El del Medellín no es español también. No, no, no. ¿Es calvo o quién? Un competidor. El Checho Angulo. Ah. Ah, el Checho Angulo salió con una que jamás la había escuchado yo. Ah, pero en su hablado, él es tolimense, creo. O caleño. Caleño. O, en mi papá dicen que él nació por allá. Él es caleño. Pero en Cali no es que no. Que está poco más allá. Fue se dice un valle. En todo caso, él salió con el cuento, vea. Ahora, bueno, supongamos que él habla caleño y dice, ve, ve, el escudo de Colombia que lleva el cóndor encima no debiera de ser libertad y orden, sino orden y libertad, porque primero tiene que haber orden para que haga libertad. Revolta otro Lillo. ¿Y por qué dijo eso? Pues yo no sé. Con esa salió él. Pero no hoy, no hoy en el partido, sino el día de la rueda de prensa cuando lo presentaron como técnico del Deportivo Cali. Uno debe ser porque Cali no tiene orden. ¿Sabes para qué, Lucio? Sí. Para lo que decís vos, para descrestar Calentanos. No, pero tiene razón el Checho. No, puede tener razón. No, puede tener razón. Pero no, pero eso es por descrestar. A mí no me venga con el cuento que un hombre que es de la Grey, de Cali, pero de técnicos que no son de la estirpe grande del fútbol colombiano. Bueno, entonces yo creo que trató de imponerse ahí. Bueno, esa es la percepción de él. Sí. Si entramos a polemizar sobre eso, yo le sigo diciendo que primero la libertad es del orden y le demostraría, pero como ese no es mi tema, sino necesito saber cómo le fue a Medellín y usted lo está disfrazando. Ese tampoco, sí, ese tampoco es mi tema. Mire, la cosa es muy sencilla. Medellín ayer para mí no mejoró, para mí no mejoró, para mí siguió igual. Bueno, los mismos errores, los mismos errores defensivos, no trabajo por bandas, no transiciones rápidas, no aguantar mucho la pelota, tenerla mucho. Ayer la diferencia fue que se tuvo mucho la pelota. Se tuvo, no, se tuvo posesión de pelota, ojo. Y posesión de pelota no te garantiza. Ni más jugadas de gol, ni más, ni más llegada al arco contrario. Mario, entonces a mí me parece que yo vi más de lo mismo en este partido. Ahora, en qué mejoró, en lo único que mejoró, en que la pelota la tuvo mucho Daniel Cataño. Pero Daniel Cataño necesita alguien, alguien que lo guíe, alguien que lo entrene y que le diga cuándo debe gambetear, cuándo debe aguantar la pelota y cuándo debe rematar a la puerta. Porque él, cuando debe rematar a la puerta, exagera en el toque individual. Cuando debe hacer pase, no lo hace. Y se juega a la individual también. Entonces yo creo que tienen que guiarlo, porque este muchacho sabe bastante con la pelota. Ayer creo que jugó el mejor partido, lo que hace, que está en Independiente Medellín. El fiscal Cataño, ¿no? Sí, y los técnicos escogieron más la nómina, me parece a mí. Yo no dejaría a Echeverría en el banco, no pondría a Arias con el nivel de Arias. Y lo que hizo ayer, pobrecito Luis Carlos Arias, parece que nos lo cambiaron. Yo no dejo a Tolosa en el banco, así que ellos hicieron un poco de revolución. Pero le voy a decir otro problema que noté en Medellín ayer. Es que veo a Medellín con cinco técnicos. A Ismael Rescalvo, que es la cabeza, y Juan el hermano, los dos Rescalvo. Los gemelos. Está Ricardo Calli, Tricardo. Está David Montoya, el gordo, que está gordísimo, Montoya. ¿Y cuál es el quinto? Y el quinto es Mau Molina. Yo lo vi ayer a Mau, dando órdenes, allá vociferando. Yo no lo vi en el banco, yo lo vi todo el tiempo como aconsejando a calle, como dándole órdenes. Yo vi cinco técnicos, me parece gravísimo Medellín con cinco técnicos. Sí, sí, muchos técnicos, muchos técnicos, y en definitiva no se sabe quién toma las decisiones. Y ese es un problema grave, porque a la hora de juzgar, ¿a quién se juzga? Le caen a Rescalvo. Ese es el problema. Bueno, y lo otro, y lo otro es que, para la gente que lleva las estadísticas y que se ilusiona, yo no quiero ilusionar al hincha, pero siempre, simplemente digo esto. Tenemos 20 puntos, hay 12 por disputar, y aquí casi que no hay margen de error. Ayer me decía Arbeláez que con 28, pero a hoy, se puede clasificar. Pero lo que pasa es que las cosas, las cosas... Ya van en 28. No, 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 no. No, 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 a hoy, a hoy, a hoy. Pero las cosas son cambiantes de acuerdo a los resultados que se vayan presentando. Pero, digamos, si los equipos que están peleando la entrada entre los 8, se roban puntos entre ellos, podría presentarse que con 28 o 29 puntos. Pero yo no me ilusiono con 28 o 29 puntos. Hay que hacer los 12, incluido ganar el Clásico. Es una exigencia ganar el Clásico. Para con esos 12 puntos, aspirar a clasificar. Así de sencillo. En la mesa del debate, de la polémica, le damos la bienvenida a don Augusto Velosa. Hola, don Ramagón. No, no, el comentario, ¿cómo vio ayer al Medellín? Ya, le voy a comentar. A ver, ¿cuál es su...? Ya le voy a comentar, Rafa, pero permítame un temita rápido. Es el escándalo internacional. Sigue el tema Colombia-Perú, que fue el pacto de Lima. Sigue el abogado chileno mandando... Ha mandado 43 evidencias de que hubo fraude en ese compromiso a la Comisión Internacional de la FIFA. Mañana y pasado mañana, o pasado mañana, va a llegar a la Comisión de Ética de la FIFA. La situación va muy adelantada. No se sabe qué va a responder la FIFA sobre ese particular. Abogados van, abogados vienen ya en Colombia. Está la Federación colocando abogados para defender el caso. Está un poquito crítico. Pero, por ejemplo, la radio y la prensa en Chile, Rafa, están divididos. Unos a favor de que realmente siga adelante este abogado chileno llamado Luis Mariano Rendón, que es aspirante a la Cámara. Y otros dicen, no jeringuemos más. Lo de Chile es una vergüenza. Nos tienen como los llorones del continente. Hoy la prensa argentina dice, los enamorados del escritorio, por lo de la demanda contra Bolivia y demás. Y los que dicen, no jeringuemos más, dicen, somos una vergüenza. Somos los más tramposos del continente. Entonces comienzan hoy a recordar todo lo que ha hecho Chile a través de los últimos años. Lo de la clima bélico a Uruguay, guerra fría a Brasil, guerra fría a Perú. Y la farsa del arquero Rojas en el estadio de Maracaná, donde aparentemente pensó, o hizo creer que una bengala lo había herido. Que ha sido denominada por la FIFA como el intento de engaño más grande de la historia del fútbol en el mundo. Y el arquero perdió, tuvieron que sancionarlo. El que iba a pintar como el mejor arquero del continente, pues salió del panorama. Así pues la situación está crítica. Hubo agresiones para la familia Messi, hoy le están recordando todo. En la Copa América por parte de unos chilenos. La alevosa emboscada contra el Boca en la Copa Libertadores del 91. Entonces los que dicen, no jeringuemos más, porque somos una vergüenza en el continente. Hoy somos la selección más odiada del continente sudamericano, los chilenos, por un lado. Pero los otros dicen, que hubo abogado, siga metiendo todo. 43 videos donde dice él, hay una mano sobre particular. Eso no cambia nada. No, pero hoy abogados especializados, Gustavo, hoy abogados especializados. La FIFA no cambia nada. Hasta ahora ningún partido lo han hecho ni repetido ni nada de eso. Hoy abogados especializados de Colombia dice, tenemos que rodear a la selección Colombia, vamos a defender este tema. Y los meses que nos sacaron del mundial los argentinos y uruguayos, ¿quién dijo nada? La FIFA nunca se pronunció. Este jueves que viene a justa dos meses sin ganar el Medellín, desde el 26 de agosto cuando se le ganó al Atlético Nacional. Ha sumado seis punticos de 30, muy poco por supuesto. Pero yo, aunque, por ejemplo, mi compañero Gustavo Sorio dice que no le ve cambios al Medellín. Yo si le veo otro semblante, veo un equipo más corto que juega y elabora más, sostiene mala pelota. No se la regala tan rápido el adversario como las veces anteriores. Ya le veo más elaboración y más intensidad. Y eso que hay jugadores que no están rindiendo. Luis Carlos Arias, los laterales, Gomita. A pesar de que no hay rendimientos individuales, el colectivo es tan bueno que los está tapando el bajo rendimiento. Y de Atlético Nacional, una cosita, Rafa. Hoy habló el presidente del Tijuana, se llama Jorge Alberto Han. Es un empresario político del Partido Revolucionario Institucional de México. Un hombre muy fuerte de Tijuana. Dice, estoy esperando que Nacional formalice si compra o no nos compra a Dayro Moreno. El tema está por los cinco millones de dólares. El tema es que Junior está ahí dándole a la presión. Presionando y presionando y Nacional tiene que definir ese tema, mi estimador. ¿Pero cuándo se dice la opción? El 31 de diciembre. Bueno, entonces todavía falta que se espere. A ver, Juan Diego Arroyave, arroyando, bienvenido. ¿Cómo vio el Medellín ayer? Rafa, muy buenas noches para usted, para todos los televidentes, para todos los compañeros. Y hombre, me parece que Medellín ha mejorado. Yo no lo veo tan catastrófico como dice Gustavo, que no se le ven progresos. Yo le veo progresos al equipo, le veo que es un cambio de semblante, un esquema muy distinto. Y mire que son esquemas que son bondadosos con ciertos jugadores. El caso de Cataño, con el tema de Juan José Peláez, no era claro Cataño. Ahora con este esquema, mire, que lleva dos partidos, lo que hace que está los de Escalvo ahí, donde ha mejorado mucho el nivel de este jugador. O sea que los esquemas se acomodan a los equipos en este fútbol de posición, que es el fútbol moderno que intenta este técnico español implantar también el cuadro deportivo independiente de Medellín. Un equipo corto, un equipo con salida, pero hay jugadores que todavía no tienen el nivel para mostrar, para ser titulares del equipo y para que sean tenidos en cuenta por el técnico. Eso es lo que deja de entrever, hay cosas por mejorar, esto es un proceso. Señores, ojalá el tiempo sea venémoslo con el equipo y le dé la posibilidad de estar dentro de los ocho. El tema es escabroso para el equipo rojo, pero lo que mostró ayer, frente a equidad, nos parece que hay progreso y hay algo de tranquilidad en el tema por el comportamiento táctico que hubo del equipo dentro del terreno de juego. Errores sí, errores existieron. Cuando hay errores, es obvio que los rivales te cobran, y eso pasó ayer con el cuadro deportivo independiente de Medellín, frente a equidad. Y Nacional está tranquilo, Nacional está tranquilo. El equipo tiene, son diferentes maneras de ver el fútbol, Gustavo, me parece que yo lo veo así, yo lo veo de esa manera, me parece que yo lo veo y lo analizo desde ese punto de vista. Usted lo mira con el corazón, usted lo mira porque obviamente usted defiende la cosa roja. Pues si yo lo estuviera mirando con el corazón, diría que todo color de rosa. Exactamente, usted lo ve, usted lo ve muy tranquilo. Antes lo estoy mirando por el lado realista, por el lado realista. Puede que sea realista usted, pero dentro del tema, dentro del tema táctico, para que Medellín ha mejorado. Le quería tocar un tema de Nacional, sigue siendo el líder, a pesar de que Santa Fe igualó en puntos, por gol diferenciales sigue ganando la posición, 22 de Nacional y 18 del cuadro independiente de Santa Fe. Así que, tranquilidad en la huesta, es verde, sigue siendo el líder. Gordito, simplemente este dato. Si Medellín, con esa posesión de pelota que tuvo en todo el partido, tenía que haberle ganado a equidad. Así de sencillo. Simplemente por eso. Claro, no le ganó porque no hay quien haga un gol. Es que no hay quien haga un gol. Por eso hablamos, Gustavo, del tema de posesión. Ganó en ese tema. Falta resolver un equipo que no hace goles, porque si no le dificulta hacer goles, no hacemos goles. Ese tema de posesión, si es válido con el Medellín, con el Nacional no. Con el Nacional no. Nacional le ha ganado a todos, teniendo la pelota al 70%, y no es válido. Porque siempre fue un regalo, porque siempre fue el minuto de Dios, porque siempre fue un chiripazo. ¡Ve que tan raro! ¡Ay, Arroyave! ¡Se acabó la alianza, Arroyave! ¡Tener la pelota! ¡Efe te ha llamado a orden! ¡Tener la pelota y manejarla es válido con el Medellín! ¡Pero con una diferencia, señor Arroyave! ¡Con una diferencia, señor Arroyave! ¡Que Medellín te da la pelota! ¡No gana! Y Nacional, teniéndola, gana si sea 1-0. Yo te pregunto, Luciano, ¿cuándo he dicho yo que la posición de pelota Nacional ha ido mal? ¡Siempre se ha chocado! ¡Yo nunca he dicho eso, señor! ¡Siempre se ha chocado eso! ¡Me da pena con usted, pero siempre hemos hablado! De que la posición es una gran fortaleza del equipo. ¡Ya me viene tejiendo la competencia! Y entonces, por allá escucha cosas y estoy bien aquí a mostrarla. ¡No, lo ha dicho aquí! ¡Raba, raba, raba! ¡Que el minuto de Dios! ¡Que ese gol fue un chiripazo! ¡Que yo no sé qué! Yo quiero que me muestre en qué momento y en qué punto he dicho yo esto. Y usted retira la radio de la televisión. Y me retiro de todo esto. Porque en todo momento siempre he hablado de las bondades que ofrece el esquema de Atlético Nacional. Y como Manuel dijo, es el líder. Medellín, oiga, Medellín ya como 7, 8 partidos perdidos y empatados. Dos meses va a completar. Y la posición del Medellín era del 43% promedio. Ya llegó al 65, hermano. Al menos ya no le ha regalado al rival. Y al menos ya empató. Al menos ya empató. Al menos ya empató. Ayer el total de los 90 minutos del Medellín fueron 55% de posición de pelota. Oiga, uno con los delanteros, con los delanteros divorciados totalmente para el gol. ¿Qué puede esperar? Que lo salve Ramuspe o que nos salve Quintero. Y Quintero no está en el momento. Gustavo, ¿no le gusta a usted el fútbol de posesión? Diga la verdad. ¿No le gusta el fútbol de posesión? No, porque no. No, pero la verdad de posesión se traduce en goles. Cuando se gana con la posesión. Cuando se gana con la posesión. ¿El objetivo del fútbol cuál es? Pero al menos. Aparte de poseer la pelota. El objetivo del fútbol es meterla en el arco contrario. Así es que ya la persona no está en el mundo. De esta pausa y ya regreso. Permiso. ¿Qué tal es? Ya vuelve el Super Debate. Portel y Antioquia. TV en grande. Super Astro. El juego que con los astros y la combinación perfecta. Premia a los antioqueños. Gánate hasta 42 mil pesos por peso apostado. Con el Super Astro. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbase el expendio de bebidas embragantes a menores de edad. 29 grados de alcohol. Para la Alcaldía de Envigado. El ser humano es el pilar de todas nuestras acciones. En la búsqueda de cumplir el sueño de vivir mejor. Pensando en entregarles a los embigadeños de la zona rural. Viviendas dignas y escenarios deportivos de calidad. Este sábado 28 de octubre. Entregamos 56 casas del proyecto de vivienda de interés social para ISO 2. Con una inversión superior a los 5 mil millones de pesos. Además inauguramos la piscina semiolímpica del sector de Las Palmas. Donde invertimos más de 2 mil millones de pesos. Vivir mejor. Un compromiso con Envigado. Soy digital. Soy digital. Impresión digital en gran formato. Corte en láser. Avisos en acrílico. Decoración de locales comerciales. Sublimación. Decoración vehicular. Soy digital. 444-70-71. Evolucionamos tus ideas. Con el IDEA, Antioquia piensa en grande. El IDEA participa en el Ferrocarril de Antioquia. Megaproyecto solución de movilidad para millones de personas. Y transporte de carga y residuos. IDEA. Impulsa el progreso. Antioquia piensa en grande. Superastro. El juego que con los astros y la combinación perfecta premia a los antioqueños. Gánate hasta 42 mil pesos por peso apostado. Con el Superastro. Por economía, garantía y calidad. Tu marca de herramientas. Echitud. Una compañía en el taller y en el hogar. Una marca de experiencia y con mucha variedad. Herramientas Echitud. Una herramienta de calidad. Sigue viendo el Superdebate por Teleantioquia. TV en grande. Bueno, retornamos al Superdebate. Así es Rafa, retornamos al Superdebate. Iris, recuerden que este mismo debate usted lo puede escuchar en semana de lunes a viernes de 12 del día a 3 de la tarde en la emisora Claridad en los 10.20 AM. Bueno, muy bien. Y seguimos teniendo premios, así que no deben de marcar nuestras líneas telefónicas de las recuerdos. Son el 232-4604 y el 018-051-5015. Es una línea gratuita nacional para las personas que se encuentran fuera de Medellín o del área metropolitana. Bueno, y escogimos, porque transmitimos el partido de Medellín, ya que Nacional había adelantado el juego frente a Tuluá. Estuvimos transmitiendo el juego de Medellín con la equidad. Y la figura del partido, por votación, ha sido el jugador Rodrigo Erramuspe. Rodrigo Erramuspe, que habló así, con Donelkin, la voz. Figura de la cancha Fusion Tienda para Rodrigo Erramuspe, jugador del Deportivo Independiente Medellín, que marcó dos goles de penal con una frialdad. Señor, ¿usted es así para todo? Para cobrar los penales y en la vida así, muy frío. Ah, siempre trato de estar tranquilo, pero nada, por suerte pudimos rescatar un punto sobre la hora. Habíamos ido a buscar la victoria, pero bueno, nos llevamos aquí. En Fusion Tienda consigue los mejores tenis, zapatos, todo a crédito, sin cota inicial. Aquí le entrego estos Converse All Star, están bonitos. ¿Usted cuánto calza? Bastante, 44, así que lo tendría que cambiar. Vea, en Centro Comercial Unicentro, Fusion Tienda, ya los puede cambiar. Oiga, pie grande, ¿usted es así para todo? ¿Pie grande todo? No, no sé. Lo sabe. ¿Fue bueno el resultado para Medellín? Sí, creo que, como te decía, fuimos acá a la victoria. Creo que hicimos un buen partido, nos convirtieron muy temprano y bueno, pudimos revertir la situación. Una lástima que no pudimos llevar los tres puntos, pero tenemos una semana larga para trabajar y para el fin de semana que viene, regalar una alegría a la gente. Un gol es virtud y error. Yo diría que en el primer gol de equidad, usted salió con el balón jugado, le quitan el balón, anotan ellos y a usted le quedó como esa piedra de decir, eh, yo quiero hacer gol, porque así fue un partido pasado e hizo gol. Sí, sí, además de que se me fue a largar la pelota, con el botín me clavo en el pasto y no pude llegar a trabar la pelota. Pero como te digo, siempre trato de pensar en positivo, de que el partido dura 90 minutos y uno tiene que pensar en la jugada siguiente para revertir la situación. Muéstrame esa bolsita que le tengo ahí otro premio, señoras y señores, porque grabados artísticos, Rafa Gorrado y Televisión, a ver, yo saco por aquí, no se me va a salir la culebra. Le entregamos este espectacular trofeo como figura de la cancha en el juego entre Medellín y el equipo Equidad, ¿dónde lo va a poner? Bueno, de todo, muchas gracias, muchas gracias por el premio, por las zapatillas que están muy lindas y nada, seguramente lo pondré ahí en la vitrina de algunas medallas que tengo, de algunos recuerdos de remeras, así que va a tener un lugarcito ahí. Bueno, usted sabe que Medellín en este momento, el hecho de empatar ayer, tiene casi que la posibilidad de clasificar, pero ganando casi todo. ¿Cómo la asumen ustedes? Tenemos que ir partido a partido, sabemos que tenemos la obligación de ganar el próximo encuentro de local en casa, si lo hacemos seguramente escalaremos algunas posiciones, pero nada, lo bueno es que los profes tienen toda una semana larga para trabajar, que en esta semana no nos pasó, tuvieron que armar rápido ahí los partidos, tuvieron dos días nada más, así que con la idea de ellos seguramente el fin de semana le vamos a regalar una alegría a la gente local. Señor, que Dios lo bendiga, siga disfrutando los premios y siga marcando por lo menos Medellín ya tiene un jugador que en penales le va muy bien, le va muy bien, es una ventaja para el equipo rojo. Bueno, muchas gracias y bueno, esperemos que más allá de los goles quien los convierta, empecemos a darle triunfos a la gente. ¿Qué está tomando señor? Cuénteme, a ver, muestre a ver qué está tomando. No, que ya lo la ve, mate, tomamos siempre ahí con Santiago, también con Mago, con David, con Valentín, tomamos siempre mate, que es bien argentino, así que nada, eso nada más. ¿Se lo cambio por un café con leche con Buñuelo? No, me quedo con el mate, me quedo con el mate. Señoras y señores, en la figura de la cancha, Fusión Tienda, grabados artísticos, buena persona, marcó goles, el es Rodrigo Erramuspe. Bueno, muy bien, por Rodrigo Erramuspe, por lo menos en la ejecución brillante en ese segundo cobro de penal. ¿Conclusiones del juego, Luciano? Es que yo no entiendo cómo un... Ese tipo es un mago, pues. ¿Cuál? Rescalvo es un mago, porque en dos días ya puso a Medellín a tener la pelota, a ser súper ofensivo, a ser el equipo totalmente diferente a lo que había hecho Van Ose... Bueno, yo escuchaba esto varias veces. Cuando está baloné la verraquera, se va a baloné el peor. Cuando llegó, sube el día, la verraquera, se va a subir el día el peor. Ahora el peor va a ser Peráez. Más, más de lo mismo, señores. Más de lo mismo. Las mismas actitudes, la misma falta de compromiso. Sigue el problema en el equipo rojo. Y, pero, sácame a mí esa bolsa, Lucio, porque yo no he dicho eso. Para mí, igual, más de lo mismo. Yo no vi equipo corto, vi por momentos un equipo desequilibrado, un equipo donde siempre se ha dividido la pelota, a un equipo que no sabe contraatacar. Le dan posibilidades de contraatacar y no saben del contraataque o no lo quieren hacer. Entonces yo vi por momentos la misma morronguería de siempre. Le pregunté a Rubén Darío Bedoya, el actual técnico de Migado, y a Juan Carlos Ramírez, que trabajaron con los rescalbo, los gemelos que pitos tocan durante el año. Trajeron unos entrenamientos de Europa, de España espectaculares. Espacio reducido, presión, intensidad. Nosotros aprendimos muchísimo. Y miren los resultados del Migado en el primer semestre. Después le quitaron 11 jugadores, fueron 11 jugadores y el equipo se vino abajo. Pero es un personaje técnico con grandes ideas de elaboración y trabajo durante la semana. Era un partido importante para Medellín en esa mira de buscar la posición dentro de los ocho. Y creo que equidad, que es un poquito de este equipo de equidad que tiene algunas sorpresas, esas sorpresas las mostró dentro del terreno de juego, sin ser el avasallante y el gran equipo que pudo haber arrollado al Deportivo Independiente de Medellín. Fue interesante. Cosas para mostrar. El equipo va evolucionando en esta era de los rescalbo. Bueno, muy bien. Entonces, ahí están las conclusiones de Medellín. Oiga, Ramón, pregúntame una acotación, una pregunta para mi amigo Augusto Velosa. Y no le preguntaste a Ramiro Ruiz, presidente de Envigado, por qué lo echó. Si es tan brillante, no le preguntaste a Ramiro Ruiz. No, le pregunté fue a los que trabajaron con él en la parte táctica. Entonces, Ramiro, eso es equivocado. Porque nosotros no vamos a entrenamientos. Por eso le pregunté yo, Juan Carlos, ¿qué pitos toca como entrenador? Dice, hermano, nos trabajamos espectaculares. Lo mismo de sube el día para los negros. Yo quería haber visto, para que seamos claros, yo quería haber visto siquiera, en estos dos partidos, o sobre todo en este de ayer, mínimo presión arriba. No vi presión por ninguna parte. Y eso es fundamental. Al final, también hablamos con el técnico Ismael Rescalvo, el técnico interino de Independiente de Medellín, porque él está ahí interinamente. ¿Qué es Rescalvo, Ismael Rescalvo, sobre el empate de Medellín con la equidad? Así habló con Don Elkin. Vamos. Profesor Ismael Rescalvo, técnico del Deportivo Independiente de Medellín. ¿Qué piensa del empate del equipo rojo de Antioquia ayer ante equidad en Bogotá? Hola, buenos días. Bueno, es un punto positivo. Conforme se dio el partido, en el que fuimos por el ojo del marcador las dos veces, tuvimos la capacidad y el juego para poder levantar el resultado. Creo que ese punto nos reafirma y seguro que nos da ánimo para seguir adelante, aunque lógicamente, pues, íbamos con la intención de los tres puntos y creo que queda mucho todavía. Yo sé que es complicado porque usted lleva una semana dirigiendo a Independiente Medellín, pero que impronta quiere plasmar en el equipo rojo. Yo le digo, ve un equipo con más asociación en la mitad. Sí, es una de las situaciones que estamos trabajando, ¿no? Sobre todo la posición de balón, sobre todo en campo contrario, tener más paciencia, más precisión. Es algo que en poco tiempo de trabajo hemos intentado incidir mucho, ¿no? ¿Entiende que lo que falta para el campeonato prácticamente Medellín no se puede equivocar, ganar casi todo? Sí, es cierto que conforme las circunstancias en las que nos hemos hecho cargo del equipo, tenemos un margen de error mínimo y no tenemos posibilidad de fallar, ¿no? Tenemos que sumar muchos puntos y con esa intención vamos, ¿no? Semana es importante, tenemos una semana de trabajo limpia para poder asimilar los conceptos y físicamente a recuperarnos, que tenemos muchos partidos encima. Prove, ¿quién está haciendo su labor de lo que usted venía haciendo en el Medellín? No, actualmente estamos, tanto mi hermano Juan como yo, también llevando la parte gerencial, donde estamos, sobre todo, pues, continuando con el proyecto, ¿no? Es cierto que estamos haciéndonos cargo del equipo, pero la parte a la que venimos es la parte importante que tú quieres que nosotros manejemos. Profe, finalmente, uno supone, porque llega usted a un equipo grande como Independiente, Medellín, la idea es terminar bien el campeonato y quedarse. Lo importante es terminar bien el campeonato, lo otro ya veremos lo que pasa. Solo pensamos en terminar bien el torneo, en disputar el partido de vuelta de Copa, intentar ganar la Copa y luego, pues, sobre todo, clasificamos a los ocho. Señor, que lo bendiga, estaremos muy pendientes de un equipo de la tierra, Medellín. Gracias a ustedes. Él es Ismael Rescalvo, muy joven, ¿cuántos años? 35. No, hermano, yo puedo ser su papá, mentiras. Señoras y señores, este es el Superdebate con el técnico de Independiente Medellín. Bueno, gracias, profesora Calvo, nosotros seguimos en el Superdebate. Así es, y no olvide también seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, y también estamos en nuestro canal de YouTube, donde usted podrá ver la repetición de este mismo debate. Correcto. Y nosotros hacemos la pausa comercial y ya estamos con ustedes. Vitrinas de lujo, 10 años de garantía, exhiba únicamente lo mejor, Vitrinas de lujo, Centro Comercial, Metro Hueco, local 107, PBX, 448, 2388. ¡Me encantan esas vitrinas! Bueno, y ahora vamos con... Fusion, Fusion. Con Fusion Tienda. Mire, estos zapatos hermosos son unos espectaculares Converse. Bueno, usted en Fusion Tienda encuentra todas las marcas originales, originales, a crédito, sin cuota inicial. Para la juventud, este también es Converse. Y este Converse con una combinación de colores hermosa. Y a mí me toca siempre presentar el Converse más bonito, mire, el azul y el blanco, ¿ah? El Converse clásico, para dama, para lucir, bella y joven. Fusion Tienda, todo a crédito, sin cuota inicial. Fusion Tienda. El mundo en tus pies. Fusion Tienda, tenis de las mejores marcas. Y a ver, estamos también a esta hora con Cobelo. Uy, qué corbata la boca, qué camisa acá. Don Rafa Golinares, son Cobelo, el almacén de las corbatas en Medellín. Dígame que no me luce, claro, me luce espectacular. Cobelo, el almacén de las corbatas en Medellín. Y allí encuentra también todos los accesorios para, como corbata, ropa, en fin. Estamos en el Centro Comercial Pionero, local 106 y en el 105 Cobelo, el almacén de las corbatas en Medellín. Bueno, y si sus muebles están así, vea, porque los niños, las mascotas dañan los muebles, vea. O puede estar peor que ese, pero puede mejorar y quedar así. Uy, uy, lindo, así pueden quedar sus muebles. ¿Por qué? Porque en Zapan le reformamos sus muebles, sala, comedor y alcoba. Y usted te puede ganar este mes hasta el 50% de descuento de su compra. Llámenos 332-3320, Zapan. Reparamos sus muebles. Repito, sala, comedor y alcoba. Bueno, y estamos con Global Sport, entretenimiento y mercadeo deportivo. Líder, 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 Global Sport, en mercadeo deportivo y en entretenimiento. Frenos. Bueno, y ahora, oiga, Luciano, ¿usted cómo anda de frenos en su carro? Hombre, de que lo llevo a Unifrenos. Eso no, eso me funciona como un relojito. Qué bueno, porque ahora que llega fin de año y todo eso usted necesita que le pongan el carro a punto. Se lo hacemos en Unifrenos, ahí en San Juan con las 70. Y además con unos precios súper, súper especiales y tenemos batería y tenemos todo, todo para su carro. En Unifrenos de San Juan con las 70. Hemos venido adelantando la construcción de Placabuella en nuestras vías rurales. Hoy estamos haciendo intervención en seis veredas con Placabuella. De verdad que es una gran obra para el beneficio de nuestros campesinos. El solo hecho de poder transportar sus productos hacia las vías principales o hacia la cabecera municipal, pues obviamente esta facilidad de transporte se ve reflejada en los costos. Antioquia piensa en grande. Super Astro, el juego que con los astros y la combinación perfecta, premia a los antioqueños. Gánate hasta 42 mil pesos por peso apostado con el Super Astro. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbase el expendio de bebidas embragantes a menores de edad. 29 grados de alcohol. Con el IDEA, Antioquia piensa en grande. El IDEA participa en el puerto de Udabá. Megaproyecto detonante del desarrollo, clave para la competitividad del departamento. IDEA impulsa el progreso. Antioquia piensa en grande. Super Astro, el juego que con los astros y la combinación perfecta, premia a los antioqueños. Gánate hasta 42 mil pesos por peso apostado con el Super Astro. Sigue viendo el Super Debate por Teleantioquia, TV en grande. Aquí estamos presentando el Super Debate, el programa diferente a todos en Radio y Televisión. Y ya tenemos todos los resultados de la jornada. La tabla de posiciones, la próxima fecha y cuál es el equipo más taquillero y cuál es la plaza más taquillera del fútbol en Colombia. Todos los datos con el hondo del termómetro, Carlos Alberto Arbeláe. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Rafael Lina. Nos presentamos el termómetro. Hablamos de las asistencias a la fecha número 16 del campeonato colombiano. Regular presencia de público en los estadios del país. La principal en el estadio metropolitano, donde existieron 26 mil 188 espectadores. La segunda en Bogotá, 14 mil 132. Y la tercera en el partido que jugó nacional, hace algunos días no asistieron 11 mil 42 espectadores. El acumulado quedó de la siguiente manera. Primero Medellín, 302 mil 428. Segundo Barranquilla, 227 mil 336. Tercero Bogotá, 196 mil 733. El equipo con más asistencia es Junior, 227 mil 336 espectadores. Los resultados de la fecha número 16. Nacional 3, Cortulúa 0, Envigado 1, Huila 2, Tolima 1, Bucaramanga 0, Equidad 2, Medellín 2, Junior 0, Santa Fe 1. Los otros resultados. Dos, Jaguares 3, Cali 2, Millonario 2, Once Caldas 0, Don Augusto, Petrolera 0, Tigres 1, Río Negro, Águila 2, Pasto 1. Y el partido de América contra Patriota jugará el próximo martes. La tabla quedó así. Primero Nacional, Don Luciano 34. Segundo Santa Fe 34. Tercero Junior 31. Cuarto Equidad 25. Quinto Millonario 25. Sexto Tolima 24. Séptimo Jaguares 23. Octavo Tigres 21. Noveno Medellín 20. 10 para América con 20. La casilla 11. Cortulúa 20. 12 Cali 19. 13 Huila 17. 14 Envigado 17. 15. Once Caldas 17. Puesto 16 para Bucaramanga 15. La casilla 17 para Pasto con 15. Puesto 18 Río Negro Águilas con 15. Penúltimo Patriotas 14. Y el último es Petrolera con 14 puntos. Y la próxima fecha del campeonato colombiano se jugará así. Río Negro Águilas enfrenta Tolima. Bucaramanga de Midas Junior. Santa Fe será rival de Equidad. Medellín enfrenta Jaguares. Será el próximo domingo a las 5 y 45 minutos de la tarde. Con señal cerrada de televisión para el país. Cali frente a América. Y los partidos de la fecha número 17. Patriotas contra Petrolera. Tigres en media nacional. Será el día sábado a las 8 de la noche. Señal cerrada de televisión para el país. Cortulúa contra Millonarios. Sonce Caldas en media en Vigado. Y Pasto enfrenta al equipo atlético Huila. Es todo, Rafa Gol Linares. Bueno, muchas gracias. Carlos Alberto Arbeláez. Todo el resumen de la jornada. Y tenemos la pregunta de Rafa Gol pensando en grande. ¿En qué años obtuvo los títulos con nacional el profesor Osvaldo Juan? ¿Súbe el día? Responde la pregunta. Don Pablo Restrepo, el gerente de Enviaseo en el municipio de Enviado. Don Pablo, buenas noches. ¿Cuál es la respuesta? Hola, Rafa Gol. Muy buenas noches. Mi nombre es Pablo Restrepo, gerente de la empresa Enviaseo. La empresa de todos los envigadeños. La respuesta es el año 76 y el año 81, el año de mi nacimiento. ¿Usted no es del 69? No, señor. 81, jovencito. Un saludo para Luciano. El bebé Rosmery. Señoras y señores, esta sección se llama Pensando en Grande con Rafa Gol. Osvaldo Juan Sube el día, técnico argentino. Dio muchas enseñanzas, ¿cierto? A lo que es ahora Atlético Nacional. Para mí es el mejor técnico que ha tenido el Nacional en toda su historia. ¿Usted por qué es hincha de Nacional? Por convicción, por sangre verde, desde el pelado. Ah, y ojos verdes, ¿cierto? También. Me dicen que en su casa se cae un papel y usted lo recoge porque usted es de Enviaseo. Sí, claro. La ciudad más limpia de Colombia, Envigado. Dale cambio a Rafa Gol. Rafa Gol, cambio para allá. Luciano, no botes papeles. Bueno, muchas gracias a don Pablo Restrepo, gerente de Enviaseo en Envigado. Comparto con Pablo Restrepo, el mejor hincha, el mejor técnico nuestro en toda la historia. Se llamó Valdo Juan Sube el día. Iba a ser el primer campeón de Copa Libertadores en 1982 con el verde, pero la muerte le trunchó la intención. La pregunta es, ¿no era Juan Carlos Osorio? No, Juan Carlos es muy bueno, Rueda es muy bueno, Lillo es excelente, Maturana es extraordinario, Bolivia... Se votaba como una mente... Pero el maestro de maestros se llama Osvaldo Juan Sube el día. Quien primero nos dijo a los colombianos, ustedes son capaces, fue el señor Osvaldo Juan Sube. Y a ver María, ¿cómo niega la mamá? La hacemos pues. Primero fue Maturana, primero fue Maturana porque ganó Copa Libertadores, después Reinaldo Rueda, luego Juan Carlos Osorio. No, primero fue Juan Carlos. No, 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 porque pasó ese Reinaldo Rueda por ganar la Copa Libertadores, ya entonces echó al sexto de la basura a Juan Carlos Osorio. Y ahora también ya los echó a todos. ¿Y cuáles son los tuyos? ¿Cuál es el tuyo en el Medellín? Yo sí tengo uno. ¿Cuál es el tuyo en el Medellín? ¿El mejor técnico? El técnico de toda la historia en el Medellín. Pues Leónel Álvarez. ¿Ah, sí? ¡Claro! Nos ha sacado campeón dos veces. ¡Ah, bueno! Perfecto. Vamos a las preguntas rápidas. Déjame decir el técnico mío. ¿Qué? Gabriel Ochoa Uribe, Rafa. A ver, las preguntas rápidas en el chat. Con Don Elkin, la voz. Don José Parra dice, la voz, eso fue una motilada, una venganza, don Juan José. Vamos a la moda. Dice la gente que hay una noticia de Independiente Medellín. Se las contamos. Iván Corredor, nuevo director encargado de divisiones menores de Independiente Medellín. Director de divisiones menores. Lórez Calvo, sí, como técnicos interinos y también como directores, gerentes de desarrollo deportivo. Le preguntan a Don Luciano González. Luciano, nacional es más que junior de Barranquilla, nómina y en técnico. En todo. Es el mejor equipo del país. La respuesta es esa. Es el mejor equipo del país y lejos, a distancia del resto. Esa es la respuesta. Giovanni Sepúlveda le dice a Don Gustavo Osorio, usted va a seguir dándole varilla a Cataño, diciéndole peyorativamente el microfútbol. Futsal. Aquí dice el microfútbol. El futsal. O cómo lo ha visto últimamente. No, no, es que primero, primero yo no lo puse futsal. Y segundo, y segundo, sí, es un jugador. Mire, los jugadores de futsal saben mucho en espacio reducido. Entonces, no es tampoco ofenderlos. Saben mucho en ese espacio reducido, pero hay que ponerlos también al servicio del equipo. Le preguntan a Don Augusto Velosa qué hay de la vida de David Ospina. ¿Qué le pasó? Está lesionado y posiblemente se pierda a los dos amistosos contra Corea del Sur y contra China. Y ese ha sido el arquero de la Selección Colombia en un 87% de los partidos. El segundo, que es Camilo Vargas, creo que ya le hicieron artroscopia este fin de semana y entonces, ¿qué vamos a hacer de arquero? Le preguntan Juan Jaramillo. Dice, un saludo a Royave para usted y para Emilio. Mensaje en clave. Y le dice, Juan, el equipo de Río Negro debe continuar con el mismo técnico Maña el otro año. Claro que sí. Si quieren un proceso y no descender para el año siguiente, deben seguir con el técnico Maña. Listo, Raúl. Una moción de claridad. A ver, señor González. Una moción de claridad ante la pregunta que Nacional es el mejor. ¿Quién tiene más títulos en Colombia, hombre? ¿Quién tiene más copas internacionales, hombre? Y todavía andan dudando que Nacional es el mejor de este país. Pero yo creo que están preguntando es por el hoy. El hoy de Junior y el hoy de la... Que la pregunta fue sobre el campeonato. El hoy, mañana y pasado. Se me acaba el tiempo. ¿Usted tiene vitrinazos? Sí, señor. Pues se va a quedar si no nos deja hablar aquí. Para el Joana... No, espérenlo. No, no, espérenlo. Primero, ahora ya... Joana ya tiene todo en la tabla. Rápido. Un número del 1 al 221. 100. Yesenia Rúa en Copacabana nos hacen viendo 5 personas, 3 hombres, 2 mujeres. Bueno, don Gustavo. 25. Carlos González nos ve en el barrio de El Salvador de la Ciudad de Medellín. Nos están viendo 2 personas, un hombre y una mujer. El 72. Carolina Montoya nos ve en el municipio de Sabanita. Nos están viendo 7 personas, 5 hombres, 2 mujeres. El 198. Margarita Pedo ya nos ve en el municipio de La Ceja, Antioquia. Nos están viendo 4 personas, un hombre y 3 mujeres. Don La Boa en el chat. Del 1 al 729. Del 1 al 729. A ver, el 333. 3, 3, 3. Gana con nosotros José Gilberto Jiménez. Bueno, se nos acaba el tiempo. Tengo vitrinazo aquí. Tengo vitrina hoy para Cachalujos. Este hombre le encanta la vitrina. Para el doctor Juan Esteban en Calle Lotero. Un abrazo. Para el doctor Gustavo Cano Londoño. Para Jorge Posada ahí. En Fersautos. En Hyundai. Que se va a inaugurar próximamente. Para María Angélica Suárez. Y para Margarita María Acevedo. Que no se pierden el programa. Luis Fernando Zapata Muñoz. Badia que nos está viendo. Para Alexander Bucustamante ahí en Era Electrónica. Para Wilder Espinosa. Para Sandra. Para Don Alberto y Gladys Espinosa. Y también para el doctor César Augusto Suárez. Mira en el municipio de Bello. A Joana, Samuel y Esteban en Bello. Al Flaco Mejía. Futuro representante a la Cámara. John Jairo Posada. Juan David Posada. Y su hijo Maximiliano. Hinchas de Independiente de Medellín en Bello. Manuel Arango en Ohio. Y la doctora Mauren Osorio en inglés. Forever one. A Jorge Ochoa. Al médico Roosevelt Álvarez. A Conrado Giraldo. Edgar Cardona en Bello. Y al quien recibe el popular Mercalocura. A la Giovanni Mesa. Que está en compañía de Mariana. Y su esposa. Hinchas de Nacional. Ahí en el barrio San Pablo. Para Javier Carvajal. El hombre de los ricos chorizos. Hinchas de Medellín. Y para John W. Gómez. El mejor DJ productor de la ciudad. Vitrinazo para John Freddy García Mejía. Allá en Citroën Suzuki. También para Juan David Correa. El comunicador del metro. Alberto Albeiro. Posada de Alerta Ciudadana. Saludo cordial. Carolina Ramírez. La comunicadora del Inter Medellín. Don Carlos Mario Pérez. Nicolás Agudelo. Mi primo en Estados Unidos. Toda su familia. Mi primo John Freddy Londoño. Pa'lante papá. Pa'lante. Bueno. Se nos acabó el tiempo. A todos ustedes. Muchas gracias. Recuerden las palabras del salmista. En paz me acostaré. Y así mismo dormiré. Porque solo tú. Dios me hace vivir con Dios. Dios les bendiga. Permiso mañana. En YouTube puedes ver la repetición. Chao.